Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Y eres mi adoración, oye tú eres mi solo, cosita linda tu sorpresa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Y es que yo por ti me muero, eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me llevo en tu recuerdo Y es que yo por ti me muero, eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me llevo en tu recuerdo